Manchacentro Televisión Criptana volverá a estar junto a todos ustedes para acercarles en los próximos días la tradicional programación especial con motivo de la Semana Santa. Así, esta noche a las 9 comenzamos con el primer especial Criptana en Semana Santa, ofreciéndoles sendos reportajes de lo que fueron las procesiones del Viernes de Dolores y Domingo de Ramos. En la jornada del Miércoles Santo les ofreceremos a partir de las 10 y en directo desde el Templo Parroquial el Rosario de Penitencia y a continuación repetición del primer especial Criptana en Semana Santa. Ya el Jueves Santo, tras el informativo, nuevamente las procesiones de Viernes de Dolores y Domingo de Ramos. A partir de las 5 y media de la tarde en directo desde la Parroquia, oficio del Jueves Santo. Y a las 9 de la noche en estreno el concierto extraordinario Memorial José Gregorio Vela de la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación. En la jornada del Viernes Santo comenzaremos temprano a las 8 de la mañana con la retransmisión de las salidas de las procesiones del Paso y el Encuentro desde la Plaza Mayor. Por la tarde a las 5 y media y en directo desde la Iglesia oficios del Viernes Santo. Y a continuación repetición del pregón de la Semana Santa. Ya por la noche a partir de las 10 y media podrán ver nuevamente el concierto Memorial José Gregorio Vela y a última hora redifusión del directo de esa misma mañana. Ya el fin de semana el sábado a la 1 y media del mediodía las procesiones de Viernes de Dolores y Domingo de Ramos. A las 10 de la noche en directo Vigilia Pascual y a su término en estreno las procesiones de Jesús de Medinaceli y Los Cinco Misterios. Programa este que también se repetirá el domingo por la mañana junto al concierto de la banda del Cristo de la Elevación por la tarde. Finalmente el lunes Día de la Virgen a partir de las 3 de la tarde podrán ver varios especiales de Semana Santa y durante toda la próxima semana el resto de procesiones que tenga lugar el jueves, viernes y sábado santo, así como la traída de la patrona. Gracias. 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 Gracias.